Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como prender el celular sin usar el botón de encendido por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos si te encuentras en una situación donde tu teléfono móvil con sistema operativo Android no puede prender porque ya no funciona el botón de encendido y apagado has ingresado al lugar correcto pues aquí te enseñaremos un sencillo truco para que tu dispositivo arranque sin la necesidad de pulsar el botón antes mencionado el botón de power se puede valorar por muchas razones ya sea porque ha tenido un golpe muy fuerte, que le haya caído agua o porque lo has pulsado bruscamente arreglar cualquier tipo de un smartphone arreglar cualquier parte de un smartphone en la actualidad es sinónimo de gastar mucho dinero sobre todo cuando se rompe la pantalla sin embargo no es necesario utilizar el botón power para que tu dispositivo Android encienda por eso a continuación voy a enseñarte a como encender tu dispositivo Android sin utilizar el botón de apagado y encendido ahora una vez acá para poder encender tu dispositivo móvil sin poder hacerlo con el botón de encendido o apagado te voy a dar una guía para poder encenderlo ok lo primero es asegurarte que tu dispositivo lo cargues hasta una carga mínima de 15% o pues lo superior ya el resto si lo quieres dejar cargar completo pues hazlo ahora enchufa tu cargador a un toma corriente ok no a una computadora o un laptop ya que no suministra la misma energía sino al toma corriente luego de este el siguiente paso es pulsar el botón de más volumen ok el botón de arriba de más volumen de subir volumen sin soltarlo y conectar después de esto dejar presionado el botón de subir volumen y conectar lo que sería al cargador al celular el móvil prenderá pero te saldrá la pantalla de reboot todavía no sueltes el botón de subir volumen cuando te aparezca el menú ya puedes dejar de pulsarlo finalmente no toques tu celular por unos 10 o 15 minutos y automáticamente se saldrá del reboot para mostrarte la pantalla inicial esto sería todo para encender tu dispositivo ya lo único que queda por hacer es desbloquear el celular con la contraseña que tengas ya sea el patrón de seguridad el pin contraseña o huella dactilar además te recomiendo que para que tu teléfono no lo apagues y trates de buscar encenderlo por acá además te recomiendo que busques la opción de darle doble toque a tu pantalla para que puedas encender la pantalla del teléfono y así como no puedes utilizar el botón de apagado y encendido pues lo enciendas desde por acá y poder poner tu contraseña huella dactilar o lo que tengas si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós gracias